muy buenas mi gente bienvenidos sean todos a otro nuevo vídeo de electrofix hoy les voy a estar mostrando lo que es el iCloud bypass en la versión 13.3 y 13.3.1 esto es una herramienta de paga verdad gente es una herramienta de paga si lo hacemos remoto lo podemos hacer remoto se requiere más de 25 o 30 megabytes de internet para que el proceso salga bien verdad para que todo salga bien aquí los voy a estar mostrando cómo funciona todo el proceso esto es un iphone x de un iphone x está con iCloud plus no sé de qué compañía y la verdad que ni sé qué compañía es simplemente lo cogí está todo roto no tiene cámara esto está desnudo completo esto es para hacer pruebas vamos a proceder con lo que es el jailbreak primero que nada hay que hacer el jailbreak éste está en la 13.1 13.3.1 como ven en el software vamos a ponerlo en lo que es recovery mode hacemos la combinación de botones ok mi gente aquí conectan el equipo verdad a wifi le ponen una sim card que vayan a utilizar aquí el programista nos va a detectar el equipo siempre hay que estar seguro siempre que tienen que enviarme el código de lo que es el serial number de que sea el mismo CL8 y en el programa dice CL8 muy bien procedemos con el bypass que tarda con minutos en hacer el bypass a veces está menos ok como ven ahí ya el equipo no hizo bypass ok vamos a continuar aquí para que ustedes vean cómo es que funciona pueden poner su iCloud sí claro que sí pueden ponerlo pueden conectar los itunes restaurar su backup todo normalmente sin problemas vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí darle skip a todo esto ok como lo ven aquí aquí ya va a estar cogiendo lo que es el LTE cogiendo internet todo hace llamada pero no van a hacer nada no van a hacer absolutamente nada todavía yo voy aquí vamos a entrar en Siria en esta pantallita cuando vayamos para Siria tienen que abrirlo verdad aquí hay aquí hay una serie de pasos que no puedo mostrar en el vídeo solamente para clientes se los puedo mostrar solamente a los clientes aquí le damos ignore y aquí tengo que ocultar porque tengo que instalarle un package verdad discúlpenme pero no puedo mostrarlo aquí está subiendo las barritas ve ya está subiendo aquí le vamos a dar resprint ok ya estamos ahí instalamos el paquetito y ahora siguiente paso es activarlo tenemos que conectarlo tenemos que conectarlo ok tenemos que conectarlo y conectarlo desconectarlo y conectarlo para que lo lea y aquí le vamos a dar activate device el equipo va a irse a activación va a aparecer en pantalla normal de nuevo por el momento estamos en la 13.3.1 el equipo va a hacer una serie de va a prender y apagar verdad normal es algo normal en el proceso ok dice que iCloud Bypass Tools iCloud Bypass Done ok siguiente paso mi gente es apagar el equipo apagar el equipo completamente ok 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 apagar el on-sign deja que apague lo que está dando vueltito la rama y la loading ok ya apagó encendemos conectamos ahora siguiente paso lo que van a hacer es que lo van a apagar de nuevo para porque ahora lo vamos a hacer el on-tetherite ok se va a apagar el equipo vamos a apagarlo y vamos a hacerle jailbreak de nuevo vamos a esperar a que ya apague completo vamos a esperar a que ya apague completo ahora ya estamos finalizando le vamos a dar Bypass nuevamente una vez ya le demos Bypass ya el equipo va a crear el on-tetherite en cuestión de lo que es el Bypass no en el SIDIA como ven ya el equipo quedó activado ya el equipo quedó activado aquí dice T-Mobile ahora vamos a hacerle el P lo que es el on-tetherite para que quede completamente activado que puedan prender y apagar el equipo sin ningún tipo de problema aquí falló pero hay que volverlo a darle de nuevo es un problema normal que sucede se le vuelve a dar al Bypass esto es lo que están viendo en el escritorio de la computadora pues esto ustedes no lo van a tener que hacer esto es un videito que estoy mostrando para que vean que así funciona la herramienta básicamente lo que ustedes se tienen que concentrar es en la pantalla de aquí del equipo del proceso que ustedes tienen que hacer como ven ya el equipo acaba de quedar un tetherite ahora vamos a hacer las pruebas y lo ven vamos aquí a probar llamada funcionando todo perfecto ok vamos a ok vamos a probar aquí pueden loguearse con su cuenta pueden loguearse con su email sin ningún tipo de problema siempre aquí el hotspot funciona todo como si el equipo estuviera factory unlog o sea el equipo queda como factory unlog el detalle es que siempre van a tener que estar si van a poner una cuenta de iCloud tienen que usar una que ya hayan pues que esté utilizada y que la aplicación ya haya sido descargada para poder descargarla está bien vamos a proceder con la gran duda de todo el mundo si el equipo se puede apagar o encender vamos a desconectar ya no necesitamos el cable ok vamos a encender hay que darle siguiente para que ya funcione ese pasado se me ha olvidado no hay que hacerle nada mi gente simplemente de lo siguiente que el va a caer mirenlo ahí vamos a proceder nuevamente apagar el equipo ok volvemos a encender y van a ver que ya el equipo nos va a pedir lo que es no va a caer en pantalla de activación mirenlo ahí mi gente si? ningún problema funcionando perfectamente dice eso porque este teléfono no tiene cámara no tiene absolutamente nada un teléfono de prueba para ponerlo a prueba de todo funcionando llamamos el 11 aquí van a tener un pequeñito lagueo como con hacer frizz un poquito pero pues esto es lo que ve mi gente ve simplemente espera un ratito y el va a colgar la llamada completamente vamos a hacer otra prueba de llamada funcionando perfecto mi gente pero vamos al internet todo funcionando mi gente perfectamente bueno mi gente si ustedes desean este servicio ya saben comuníquense conmigo mediante whatsapp les voy a estar dejando el link en la descripción del video y nada esperemos que todos todos los equipos puedan salir los que ustedes pues me me brinden esto es un detalle sumamente importante que tenéis que explicarlo en el principio del video tienen que tener solamente mail e imi solamente teléfonos gsm yo se los voy a estar mostrando aquí el equipo no puede tener el equipo no puede tener mail tiene que ser imi solamente ven este no tiene mail si el equipo tiene mail creo que tengo alguno por aquí si no me equivoco si el equipo tiene mail si el equipo tiene mail así no se puede el equipo no se va a poder activar no se puede ver bien ok eso es un detalle muy importante bueno mi gente esto ha sido todo por hoy y que tengan muy buenas tardes no se puede no se puede no se puede os y Gracias.